que hacemos la preparamos una comida así como el tomate y de ahí la semillita se le echa de la tierra lo botaba y ha crecido solo ahora ya está floreando ya va a dar fruto es lo que vemos las pequeñas cositas blancas estas las bolitas estas son las frutas eso ya va a dar su fruto y acá tengo una plantita de esta es mandarina que ya está produciendo ruda que bueno muy bueno para el estómago y después acá tenemos maíz morado que el mes pasado ya he cosechado ya y de nuevo he sembrado eso de acá tres meses y medio ya de nuevo estoy cosechando es rápido y la tierra o usted le pone órgano no 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 le pone nada nada el único que hay creo quiz y del abono el pues el voto acá y tiene cuyes sí en serio sí sí ya lo veo ya lo veo ahí está allá mira buenos cuyes este grita este gallo es una costumbre un relajamiento de uno cuando no hay que hacer que se me voy a la plantita curo así cuando está con los años se le ponega y o sea uno sobre el otro lo hace para distraerse pero también es un lazo con su comunidad de origen no a través de eso se siente de cajamarca o que o sea es como algo que le permite mantener el lazo con la comunidad aparte de origen aparte con la comunidad hay vecinos que no le gusta pero me ven que a mí yo veo hago esto y los vecinos que le gustan continúan o sea mi manera de cultivar las plantas a base de supone con le digo este maíz morado de acá tres meses cuatro meses ya cosecho y bien rico en su maíz es bien moradito negrito y bien agradable no es como del mercado en cambio de acá es otro sabor tiene más río si por la semilla por la tierra por el común ser locos lo digamos lo cultiva según para mí es natural y el cambio en el palmercado creo que llegan le echan medicina cambio esto no natural y la tierra de dónde la trae pues la tierra yo no lo preparo o sea como hago compus no y a base por ejemplo acá esto ya lo ve como lo ve esto puede ser con por leyendo uno y otra cosa se le echa ahí es el mejor abono así es el señor antes conoce y él nos ha enseñado para que también eso me imagina que hay alguna capacitación por detrás sí sí y cuando a qué hora llegó acá entonces en envidia acá había salvador o sea cuando me inicié llegar había salvador acá había llegado en 1972 y qué edad tenía algo tenía como 23 años 23 años o sea que yo era de cajamarca ya pero yo de cajamarquino y cómo le fue o sea cómo fue desde un inicio o sea porque ya es ya llegaba la capital entre comillas si en sí ya me acostumbré acá conseguí un trabajo que en realidad hasta ahora en la empresa que trabajo sigo sin la empresa o sea me es como un un familiar me trata la empresa a mí que yo trabajo sí para que ya tengo mis hijos que también trabaja en la empresa si por ahí todavía ya tengo mis años tengo 65 años ya me parece mucho menos parece que no pero en serio para en comparación a un niño típico usted parece mucho menos sí bueno sano por lo menos exacto pero cuando llegó usted porque fue o sea se fue solo se fue con familiares porque no es o sea era una gran decisión irse de cajamarca lanzarse en la capital o sea o hay que ser muy bravo o hay que tener unos lazos por acá que le dicen mira ya te va a ir bien como fue más o menos el gran paso y salir de cajamarca hacia acá para mí fue fácil porque yo tenía un hermano que tenía un era mayorista de abarros en un mercado y él vendía por mayor y menor no yo de frente vine a la bodega a trabajar y me adapté que en realidad es una bodega es todo distraerse tu trabajo con su cliente tienes un que tengo todo el día es es una alegría de ocupado y me acostumbré a ese ambiente me acostumbré al clima al clima sobre todo al gris a las nubes permanentes sí 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 no es cualquier cosa verdad y claro primeros días se sentía no pero después así poco a poco me acostumbré al clima ya se acostumbré un poco al pueblo así es y se sintió bien de entrada así mediante el trabajo se integró más fácil entonces sí claro que andaba ocupado se socializaba etcétera y eso realmente le permitió así como mantener la moral porque imagínense usted llega y no encuentra trabajo qué pasa no eso es triste claro o si es un poco difícil y conmigo para mí fue todo fácil no a encontrar esa facilidad también no lo no lo desperdició no imagínate si lo desperdicio también de repente me visió mal todo ha sido el bien con favor de dios todo ha sido el bien de la bodega estaba en vía el salvador no estaba en vía maría el flujo aquí estás así más allá sí y cómo es que llegó a bueno o sea tener una casa a causa cuál fue el unos amigos le dijeron acá te puedes establecer usted encontró solo no ya yo que tengo salía a luchar la vida no que es una responsabilidad no formé mi hogar y llegué a tener mis hijos más responsable y a base a eso uno sigue trabajando igual pero no 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 doy los brazos a torcer no doy claro y como como escuchó de vía el salvador cómo es que llegó a vivir acá a vía salvador tiene una historia no pero usted forma parte un poco de la historia en tu vía salvador en un desierto era arenal no había nada qué pasa en el 1970 creo que hay un invasión en san roque ya invaden de no se escuchaba tocó un sitio en san roque se invadió todo el sitio parte chacra que es tiempo era todo chacras san roque y ahí juan velasco era presidente ya y qué hizo él no sea terreno ajeno no invadan pero él pensó dijo tremendo espacio que envía salvador el mismo puso movilidad no con camiones de tropas al resto de gente trajeron acá y o sea no me gustó que haya esa invasión y de ahí vinieron acá a la primera zona y es que ahí comenzó a seguir vía salvador todo crecer y como usted usted se junto a eso porque es un riesgo pues no no para mí fue fácil yo vivía en vía maría había lotes acá que en sí en ese tiempo nos daban pero se seguía aumentando vía salvador era fácil y los lotes como participar con vecinos juntarse en asambleas no me gustó por el tener el lote y por esa base es uno me acostumbré acá en envía y llegué a construir mi casa todo el señor dante conoce mi currícula sí pero usted no le no le soñó un poco diferente al resto de lima en el sentido de que había como digamos este como le puede decir costumbres de la comunidad es decir la gente vive pero tiene que participar así no es solamente llego y no hago nada sino que realmente tengo que implicarme pues en la vida no es lo que sea o sea venir por la luz por el agua etcétera no está un poco un un club así listo sino que usted no 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 participa no pasa nada no ha sido fácil pero no no es fácil todo no con ellos nosotros está acostumbrado a hacer faenas en un grupo en las manzanas a participar hacíamos campeonato de fútbol claro y hacíamos actividades para obtener pues la más la iluminación de la luz eso eso fue una tele si eso fue un bien bravo y después vino el agua el agua igual manera fue y fue también que hay que hacer cotas que hay que estar todo al día como en el campo sí y así se hacía logrado pues sino también no no ha sido fácil para nosotros acá tener agua y luz claro para pero mira que por ejemplo usted se refería al agua en el campo por ejemplo que lo que pasa el que está arriba digamos en el páramo pues siempre tiene más que el otro entonces hay que hacer como un reglamento para que deje pasar el agua para los que están abajo sino los que están abajo siempre terminan con un chorrito y con dolor de arriba y allá ya él se va a necesitar más y tuvieron que hacer lo mismo acá en villa salvador me imagino claro conmigo años atrás hacían pilones no que tal vez haya escuchado pilones de haciendo grupos ya de los pilones que hacíamos nosotros a traer agua sacar todas las mañanas y no había todo el día había en las mañanas y en la tarde y teníamos que jalar por vales y así se ha pasado hasta que nos instalen a domicilio la el agua y había como un cuotas por persona más o menos como tenían pilones o era el que venía primero en los pilones el agua venía por ejemplo se da para la empresa ya suelta no ok y ahí vienen a dos o tres horas y tú tienes que aprovechar a qué hora viene el agua si viendo las cinco la tarde seis siete la noche de nuevo se decía tú tenía que jalar tu agua pues ahora para que no había en mi grupo no había pelea no ni colas tranquilo no sacaba su agua de los pilones y lo llenaba en tanque o como uno de los bandes y andamos a nuestro tacho pero no en la casa ya ya llenando y ahí tenemos también como una manga claro y cada uno medía su tiempo para no perjudicar a los demás supongo que había un poco de disciplina en su grupo en el sentido que uno no estaba ahí como llenando esto y el otro y el otro y otra vez en última se quedaba con un chorrito y ahí nomás con cinco litros claro no no había desunión había todo en orden si así ha sido y ahora como lo viven a la gente ahora no ahora cambió total ya ahora cada uno vive por su lado y listo ahora tienes que tratar de organizar con vecinos que más o menos entendemos no y seguir el mismo modelo con nuestra costumbre de nosotros porque ya hay vecinos que se incomoda no le gusta y nosotros tenemos ahí donde yo vivo en el grupo ocho somos más de 40 personas que vivimos organizados cualquier cosa que hay ahí salimos a reunir coordinamos cualquier cosa que necesitamos como un trabajo comunitario así es el grupo sí sí reclaman en grupo así como 40 somos pero aparte 40 más también si le comunicamos vamos a hacer una actividad por algo nos apoyan si como 80 como 80 personas somos así que que se movilizan y son solidarios que digamos para que en otro grupo no lo veo que haya sido ahí un día estoy haciendo me llamar la atención es que usted dice eso es mi costumbre pero ya no se refiere a cajamarca si no había salido no claro en mi costumbre es de allá de cajamarca no pero no se quemó porque dijo mi costumbre y se refiero a la al trabajo así en grupo organizado con no claro con le digo está ya es parte de suya de nosotros o sea de mi parte me no vamos podemos ese mismo modelo no hay vecinos que le gusta y vecinos que no no y en cambio a mí me encanta cuando hay fallecidos para ir para tres plantas a traer abono por si vamos porque la planta necesita así porque no no es fácil sembrar una planta en el arenal no da nada no crece claro en cambio hay que hay que fortalece como sea que la unión es la fuerza así es curioso yo soy de cajamarca pero después cuando se refiere realmente a su identidad a su ser habla mucho de la experiencia en villana en villasalvador claro más miami crío acá o sea todos 23 se supone que uno ya estaba como más o menos diría no no pero está bueno lo que dice usted o sea que uno pueda tener una segunda identidad que no está en contradicción con la primera sino que a mí se me hace que en su caso todo es complementario exacto lo que vivió acá más o menos lo tenía ya en la mente por lo que había observado y sentido en cajamarca en el campo así es eso me parece muy bueno y los y sus hijos ya son como sensibles a eso o ya están más en la vida moderna bueno ya no es igual no claro le gusta la planta pero muy poco no cambio a mí me encanta por ejemplo mi hijo vive allá en pachacamá también tiene sus plantas a veces yo me voy lo veo y incluso mañana voy a ir a visitar por ahí con mira si ellos se sienten así como orgullosos de lo que hicieron ustedes en en villasalvador al inicio digo yo hay una hay una cierta consciencia de la historia del barrio ellos que se la saben este y dicen a mí para tierra uno de los del grupo o sea de los fundadores se sienten orgullosos de eso no les importa aparte eso ya creo que no toman no lo toman ya es esa forma no lo toman ellos otro y así yo con ellos converso no pero no digo soy dirigente no y ahí no le gusta imagínate y así todos los todos los de acá del barrio que le llamamos hay hijos que no les gusta amigo para mí es un poco de descuidar es descuido yo le bueno hijo bueno algún día algo van a van a estar ahí estar en la unión organizaciones que en realidad hay ser dirigente tú aprendes algo le conoces no y bueno tal vez bueno porque no es no como usted me hace la pregunta a ellos son muy difícil para que sigan mi rumbo de mí o sea mi forma para mí Gracias.